Contigo Contigo, quiero estar contigo Y decirte que ya no puedo vivir sin ti Contigo, quiero ganar contigo Y conseguir que todo el tiempo sea estar junto a ti Contigo, yo quiero estar contigo Y decirte que ya no puedo vivir sin ti Solo quiero vivir contigo Y solo quiero bailar contigo Solo quiero estar contigo Y quiero ser lo que nunca he sido Solo quiero soñar contigo Solo voy a cantar contigo Voy a hacer todo contigo Y a veces lo que me digo Siento cuando estás Y tú me das Tu voz con esa fuerza Quiero oírte más Tu voz gritar Y ese susurro loco Contigo Quiero escuchar contigo Quiero escuchar contigo Esta canción que solamente habla De ti y de mí Contigo No soy todo contigo Me haces falta y ya no puedo vivir sin ti Contigo Quiero estar contigo Quiero estar contigo Y decirte que ya no puedo vivir sin ti Solo quiero vivir contigo Y solo quiero bailar contigo Solo quiero estar contigo Y quiero ser lo que nunca he sido Solo quiero soñar contigo Solo voy a cantar contigo Voy a hacer todo contigo Y a veces lo que me digo Siento cuando estás Y tú me das Tu voz con esa fuerza Quiero oírte más Tu voz gritar ¿Por qué no puedo vivir sin ti? No quiere...